Bienvenidos al segmento legal con Minerva SOS, soy Manuel Portela, abogado y licenciado en el estado de Nueva York y su asesor legal en este programa. En este programa vamos a enfocar más en casos que tienen que ver con casos criminales, en particular casos de tránsito que puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento. Las clasificaciones de violaciones tránsitos o violaciones mientras una persona está conduciendo un vehículo y puede encontrarse enfrentado en una investigación policial, puede ocurrir en varias maneras. Los casos normalmente que tienen que ver con violaciones, que tienen que ver con tránsito al nivel civil, suelen ser casos en que una persona pasó una luz roja o hizo una derecha cuando no debió hacer una derecha y cruzó la calle, sobrepasó la velocidad que es permitible bajo las reglas de ese barrio. Eso solo suelen ser casos civiles que una persona tiene que contestar esas violaciones en una corte civil bajo las agencias administrativas del estado de Nueva York. Pero hay otras violaciones de tránsito que una persona también puede enfrentar, que puede llegar al nivel criminal. Y esos casos suelen ser casos cuando una persona está conduciendo intoxicado, puede ser por huir de una escena de un accidente, cuando una persona tiene un accidente siempre tiene que parar y reportarlo, esperar hasta que llegue a la policía. Y puede ser también conduciendo bajo la influencia de narcóticos, es otro. En esos casos una persona no solo va a recibir una investigación, pero también puede enfrentar un arresto y después tener que pasar el proceso completo de presentarse delante de un juez para una leyenda de cargos, cargos criminales, en que una persona puede tener un record criminal. Normalmente bajo esas investigaciones la persona, y vamos a hablar sobre cuestiones, por ejemplo, conduciendo bajo la influencia de narcóticos o de licor. La persona puede primero enfrentar un examen físico al lado del coche, en inglés se llama un field sobriety test, es un examen que toman para determinar si la persona, en la opinión del policía, está intoxicado al momento. Y eso es una serie de exámenes físicos para ver si la persona puede mantener su balance, si puede pronunciar bien, si puede mantener su balance. De ahí, si el policía determina que la persona de verdad está bajo, está intoxicado, puede ya tomar la decisión de tomar la persona arrestada y llevarlo al cuartel, donde toman más exámenes y con el consentimiento de la persona, si la persona da su consentimiento, puede tomar análisis también químicos para determinar el nivel de alcohol en la sangre. En casos de arrestos bajo intoxicación, de licor, el nivel de alcohol en la sangre es 0.08, que es un nivel más serio y normalmente ahora se está viendo que es más estricto dentro del estado de Nueva York. Después de los análisis que toman en el precinto, la persona va a enfrentarse delante del juez, donde recibe la leyenda de cargos. Toma en cuenta que no hay obligación de sometir a un análisis químico en el precinto, una persona tiene el derecho a rehusarlo. Es importante de siempre, desde el principio, si la policía ya va a terminar de hacer un arresto desde el punto que le paró, es importante de mantenerse, pedir al policía que usted puede contactar a su abogado y no dar ninguna declaración hasta que esté en contacto con su abogado y poder recibir un asesoramiento. Una vez que la persona se presente delante del juez, más probable va a tener que volver por una serie de apariencias en la corte hasta que el caso siga a juicio. Toma en cuenta que una persona siempre tiene derecho a un abogado y si no tiene suficientes fondos para pagar por un abogado, el corte provee un abogado gratis. Y toma en cuenta siempre que el defendiente y la persona acusada en cualquier caso criminal no tiene que comprobar que es inocente. Es la fiscalía que tiene que demostrar sobre una duda racionable que esa persona es culpable. Y eso se determina de dos maneras. O por una admisión mismo por la persona que se declara culpable o después de un juicio. Si usted tiene cualquier pregunta, llámanos a nuestra oficina. Estamos disponibles en Manhattan, en Queens. Tenemos una oficina en Manhattan. Nos puede llamar al 212-927-7363 o nos puede llamar en Queen al 718-424-5000. Gracias por acompañarme en este segmento legal con Minerva. Espero que si usted tenga cualquier pregunta nos puede llamar. Tenemos abogados disponibles siempre para contestar cualquier pregunta que usted puede tener. Gracias por acompañarme y espero verles en el próximo segmento legal con Minerva. Eso es.